Este 12 de mayo arranca la campaña electoral de las elecciones municipales 2023. Anoche la mayoría de los partidos que se presentan a los comicios en nuestra localidad realizaba la tradicional pegada de carteles para dar inicio a la campaña. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este viernes 12 de mayo. Una campaña que se presenta intensa y con nervios ante el resultado del próximo 28 de mayo. A continuación lo vemos, pero antes, Edmundo Valco, portavoz de Ciudadanos y Diputado Nacional, ha visitado este viernes nuestra ciudad para apoyar a la candidata local Rosa Carro. Acompañados de miembros de la candidatura han dado un paseo por las calles y comercios del centro de la ciudad. El Foro Oromana celebró este jueves su segundo debate con la participación de los partidos sin representación municipal. Adelante Andalucía y Alcalá nos importa. La coalición con Andalucía rechazó la invitación un día antes. El debate puede verse al completo esta noche en VivaMóvil. La Junta de Gobierno local aprueba este viernes las subvenciones de actividades educativas y las bases de promoción interna para los trabajadores del ayuntamiento, entre otros asuntos. Justicia para los jefes de negociado es el lema de la pancarta con la que desde hace días un grupo minoritario de trabajadores municipales se manifiesta en la puerta del ayuntamiento. Este 12 de mayo arranca la campaña electoral de las elecciones municipales 2023. En nuestra localidad las ocho formaciones que presentan candidatura a los comicios dan inicio de forma oficial a una campaña que se espera intensa. El Partido Socialista citaba a sus afiliados anoche en la sede para celebrar este inicio de campaña en una noche de convivencia en la que se desplegó de forma simbólica su cartel de campaña. En cuanto al Partido Popular, también en su sede se daban cita a miembros de la candidatura y simpatizantes para vivir un inicio de campaña de forma conjunta. Ciudadanos también citó a la candidatura al completo para realizar una pegada simbólica de carteles, mientras que Andalucía por sí desplegaba una gran pancarta en el centro andaluz, sede de la formación. Vox, en cambio, no realizó anoche nada especial, puesto que este viernes convocan un acto de inicio de campaña en la plaza Elio Antonio de Nebrija. En cuanto a las nuevas formaciones que se presentan a las elecciones municipales, Adelante Andalucía y la coalición de izquierdas con Andalucía son los únicos que han llevado a cabo una pegada de carteles real, tan característica de las convocatorias electorales. Mientras que Alcalá, no se importa, también realizaba un acto simbólico en la sede del partido. Simbólica o no, la pegada de carteles da inicio a dos semanas de intensa actividad política en la ciudad, en la que los nervios y expectativas están sobre la mesa. El resultado se conocerá el próximo 28 de mayo. En este inicio de campaña, Edmundo Balco, portavoz de Ciudadanos y diputado nacional, ha visitado este viernes nuestra ciudad para apoyar a la candidata local Rosa Carro. La líder de Ciudadanos en Alcalá, Rosa Carro, ha recibido al diputado nacional en la plaza de la Almazara, desde donde han querido ambos dejar claro. Ciudadanos es un equipo fuerte, comprometido y además un equipo ilusionado. Somos la única alternativa que tiene Alcalá de Guadaira para llevar la ciudad al sitio donde merecemos los alcalareños. Estamos convencidos de que vosotros nos daréis el compromiso el próximo 28 de mayo para poder llegar a la alcaldía. Su equipo, asegura Carro, presenta experiencia y compromiso. Porque lo venimos haciendo desde el gobierno de la ciudad y porque este equipo que Ciudadanos Alcalá de Guadaira presenta a las próximas elecciones es un equipo que está centrado en Alcalá. El coportavoz de Ciudadanos ha señalado la gran estructura y organización que tiene el partido, facilitando el contacto y el trabajo de arriba a abajo. De forma que las pretensiones que se puedan ver en un municipio pueden terminar en una iniciativa en el Congreso de los Diputados o en una pregunta por escrito. Porque operamos de esa manera, porque tenemos los mismos valores, porque tenemos las mismas ideas y porque somos todos compañeros los unos de los otros. Val se compromete a elevar hasta el Congreso todas aquellas propuestas que mejoren la vida de los alcalareños. Carro y Val, acompañados de miembros de la candidatura, han realizado un paseo por las calles y comercios del centro de la ciudad. Y este pasado jueves tuvo lugar el segundo de los debates organizados por el Foro Oromana, con la participación de los partidos que actualmente no tienen representación municipal. Adelante Andalucía, Alcalá nos importa, y la coalición con Andalucía estaban invitados a un foro de debate en el que solo participaron los dos primeros. La coalición rechazó la invitación a participar en este foro el día antes de su celebración. De esta forma fueron Begoña Iza, candidata de Adelante Andalucía, y José Luis Roldán, candidato de Alcalá nos importa, los que expusieron sus propuestas en los diferentes ámbitos que recoge su programa. La participación es el pilar sobre el que se basa el programa de Alcalá nos importa. Nosotros queremos hacer un ayuntamiento participativo, un ayuntamiento abierto, abrirle las puertas. De hecho, si con la venia de los alcalareños y las alcalareñas llego a ser el alcalde, lo primero que voy a hacer es descolgar las puertas del despacho, para que ni siquiera puedan decir pases sin llamar. Eso es la casa del pueblo. El otro día no nos dejó entrar el señor secretario, y lo que demandábamos es saber cuántos váculos nos pertenecían, y no nos dejó entrar. Es lamentable. Adelante Andalucía presenta un proyecto progresista, andalucista y de izquierdas para la ciudad. Transparencia y cuidados. Adelante Andalucía se presentan estas elecciones porque vemos que una parte importante de la izquierda se siente abandonada. Que ven que nadie ya defiende en este equipo de gobierno, defiende en Alcalá, sus valores de izquierdas, andalucistas, progresistas, feministas, ecologistas, en defensa del medio ambiente. Nosotros somos gente nueva, con ideas frescas, para que la política de siempre de paso, pues a una política más moderna, con nuevas perspectivas sobre empleo, sobre vivienda, sobre juventud. Nuevas ideas, asegura Iza, con las que ganará la gente, los ciudadanos. El debate puede verse al completo esta noche a las 10, aquí en Viva Móvil TV. Adelante Andalucía propone una serie de medidas para combatir la ola de calor en las aulas de los centros educativos. Una serie de medidas como la plantación de arbolado y vegetación en los patios. Para dar sombra en los patios de nuestros coles, se pueden plantar árboles donde sea posible, en las fachadas, para que den sombra al interior de las aulas. Asimismo, señalan la posibilidad de contratar personal de enfermería para atender los golpes de calor y la instalación de placas fotovoltaicas. Para generar una energía sostenible y se puede, en realidad, implicarse con las AMPAs y con los consejos escolares para conseguir unas medidas, para analizar cuáles son las necesidades de los colegios e implantar las medidas que sean realmente necesarias, acorde con las opiniones de la gente que trabaja día a día con nuestros niños. La candidata de adelante asegura que su partido tiene un firme compromiso con la defensa de los servicios públicos en general y la educación pública en particular. Los colegios son los únicos edificios de la Administración Pública Andaluza que no están refrigerados. Y esto nos da una pista de todo lo que queda por hacer en la educación aquí en Andalucía y especialmente estamos hablando aquí hoy de Alcalá. Además, Iza apunta que existe una ley que obliga a la Junta de Andalucía a climatizar los centros educativos. Y sin embargo, esa ley está parada. Ese es el problema. Que ahora somos las familias, las AMPAs, las que contribuimos a comprar los áreas acondicionadas de nuestros centros o en el caso de los institutos, la Junta de Andalucía está llegando a instalar un tipo de refrigeración, la adiabática, que se suele instalar, es una refrigeración industrial en las granjas de pollos. Por lo que se pregunta, ¿compraríamos nosotros los aires acondicionados de los centros de salud o compraríamos los aires acondicionados de nuestro hospital de referencia? Esto es una situación que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Es por ello que se comprometen a implantar las medidas que sean necesarias para paliar las altas temperaturas en las aulas. Y este pasado jueves, el Ayuntamiento celebraba la puesta en marcha del nuevo parque La Barriada de las Angustias, con una jornada de fiesta y convivencia en la que hubo talleres, juegos tematizados, música, animación y regalos, además de las actuaciones de la Academia de Baile de las Hermanas Villahú y Tributo Disney. Este nuevo parque cuenta con juegos infantiles, arboleda y pérgolas de colores. Más asuntos de gestión municipal, como cada viernes, hoy se ha celebrado Junta de Gobierno local. En la Junta de Gobierno local se ha aprobado el expediente de expropiación de la zona verde y deportiva junto al Centro de Salud del Campo de las Beatas, junto al Distrito Sur, que está actualmente en construcción. Igualmente, en el ámbito industrial, vamos a aprobar la licencia de obra de una de las industrias tractoras de la localidad, en este caso Tetra Pak, para la ampliación de una nave para aumentar la competitividad y las líneas de producción de su centro de fabricación de tapones, que, como saben, es pionero a nivel internacional y desde Alcalá de Guadaira se exporta a todos los países del mundo. Aprobadas también las subvenciones de actividades educativas gestionadas por la Delegación de Educación. En el ámbito interno y en el ámbito organizativo del Ayuntamiento se aprueban las bases para la promoción interna tanto de personal laboral como de personal funcionario. Justicia para los jefes de negociado es el lema de la pancarta con la que desde hace días un grupo minoritario de trabajadores municipales se manifiesta en la puerta del Ayuntamiento. Se trata de trabajadores municipales pertenecientes al colectivo de oficina que reclaman un trato justo e igualitario. Nosotros somos funcionarios municipales que hemos pasado por dos oposiciones, no una, sino dos. Pasar por dos oposiciones significa estar en tu casa encerrado entre cuatro o cinco años como mínimo. Cuando hemos visto que desde la Alcaldía se han concedido mejoras laborales y retributivas superiores a colectivos que son afines a la Alcaldía o al grupo de gobierno, superiores incluso a nosotros, a los funcionarios municipales que hemos pasado por dos oposiciones, consideramos que estamos ante unos valores que nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos en ningún caso. Martín asegura que no van a ser cómplices. Porque nosotros estamos radicalmente en contra de que esto siga ocurriendo dentro de la organización. Insisto de nuevo, gobierno interior, escuchar a los trabajadores por un lado y respetar los procesos que cada uno ha vivido. Y por supuesto terminar con los agravios, con la discriminación y con las desigualdades. Se sienten discriminados y piden igualdad en todos los colectivos. Todos los demás temas de los demás colectivos están saliendo. El tema del teletrabajo no está saliendo. No entendemos por qué. Hay ayuntamientos pequeños dentro de la provincia con 4.500 habitantes que ya tienen su reglamento de teletrabajo y el teletrabajo en marcha. Nosotros en cambio no lo tenemos. Lo que estamos reclamando en última instancia es que, igual que el resto de colectivos tienen sus temas que se sacan hacia adelante, nosotros también queremos que el teletrabajo salga. Es por ello que piden a la alcaldesa y a la delegada de Recursos Humanos que les escuchen. Lo suyo sería que todo buen gobierno empiece por el acto de escuchar. Llevamos aquí cuatro días, nadie nos ha escuchado todavía. Queremos que se nos escuche, que se nos siente en una mesa y sobre todo que se escuche el sentir de estos trabajadores. No solamente que se escuche el sentir, sino que también se escuche o que se conecte con este sentir que manifestamos aquí nosotros los trabajadores de este colectivo. Llevan, aseguran, varios días manifestándose y aún nadie les ha escuchado. La Policía Nacional ha detenido en la localidad malagueña de Estepona a un hombre de 61 años que daba clases particulares en su domicilio y presuntamente agredía sexualmente a menores. El caso ha trascendido a partir de la denuncia de los padres de una de las víctimas, un niño que habría sufrido tocamientos en partes íntimas durante una clase a solas con el investigado, según informa la policía. Hasta tres consejeros de la Junta han salido en las últimas horas a valorar el decreto ley aprobado en el día de ayer en un consejo de ministro extraordinario con la sequía como único punto del orden del día. Además de coincidir con el presidente de la Junta en su valoración de que se trata de unas medidas con un marcado carácter electoralista, Antonio Sanz, Carmen Crespo y José Antonio Nieto, titulares respectivamente de Presidencia, Agua y Administración Local, se han adherido a la petición de que tales medidas lleguen con un calendario concreto y con inversiones para poder llevarlas a efecto. Cuantos más barcos vengan mejor es la frase que repiten vecinos, taxistas, sindicalistas, empresarios y el alcalde de Rota, Javier Ruizarana, cuando se les pregunta por el acuerdo para que otros dos destructores de la Marina de Estados Unidos se instalen en la base militar con la que convive y de la que en gran medida vive este municipio. Este acuerdo consolida una relación de casi 70 años, los que lleva la Marina estadounidense instalada en esta base militar de uso conjunto con la Armada Española. Anoche arrancó la campaña de unas elecciones autonómicas y municipales que servirán para medir el grado de desgaste del gobierno de coalición a solo seis meses de los comicios generales. La pegada de carteles ha pillado a Pedro Sánchez en Estados Unidos para una reunión con Joe Biden, pero los ministros del PSOE se han desplegado por toda la geografía española para dar inicio a una campaña en la que apelan a la resistencia. La tasa anual de inflación ha aumentado 0,8 puntos en abril hasta el 4,1% por la subida de los carburantes y un menor descenso de la electricidad, mientras que el encarecimiento de los alimentos se ha moderado al 12,9%, la tasa más baja desde junio de 2022 tras dos meses con alzas superiores al 16%. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este viernes el dato de inflación general adelantado hace dos semanas, así como el de la inflación subyacente, que se moderó 0,9% y se situó en el 6,6% interanual por la ralentización del precio de los alimentos. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han decidido no empezar su huelga el próximo martes, como estaba previsto, sino que la han aplazado al siguiente lunes, día 22, para ampliar el margen de negociación durante unos días, como pidió el Gobierno durante la reunión de este miércoles. Más asuntos. El ayuntamiento de nuestra localidad homenajeó este pasado jueves al panadero Eliseo Becerra. Eliseo será recordado en su barrio de Malas Mañanas con un paseo que lleva su nombre. Que a mí especialmente, cuando comenzamos a tramitar en el nomenclátor las peticiones de vecinos, las peticiones de personas significativas que habían hecho cosas importantes por Alcalá y que debíamos como ciudad reconocerlo, me impactó que después de tanto tiempo de su fallecimiento hubiera tantas y tantas personas, especialmente muchos vecinos del barrio de Malas Mañanas, que lo recordaran y que pidieran la implicación del ayuntamiento en este homenaje, en este reconocimiento. Cuando hay alguien que después de tantos años sigue en el corazón de sus vecinos, asegura la alcaldesa, es porque ha dejado huella. Hoy le hacemos este sentido homenaje que tanto se merecía y, como decía al principio, para que quede la posteridad y todos los niños y el futuro de esta ciudad los recuerde como ese hombre trabajador, humilde, que luchó por el progresismo, que luchó mucho por la democracia y ese hombre bueno, esa gran persona como fue Eliseo Becerra. En el acto estuvieron presentes vecinos, amigos y familiares que recordaron a Eliseo con gran cariño. Quiero agradecer en mi nombre y en el de mi familia, al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá, la aprobación de este reconocimiento, que si bien es póstumo, acogemos con mucha emoción y cariño. Esto no habría sido posible sin la incansable lucha de su hijo Manolo, mi tío, por este homenaje. Dar las gracias también a Manoli Villa, última presidenta de la cooperativa, por aportar tantos datos para esta semblanza. Este reconocimiento se encuentra dentro del cambio en el nomenclator de la ciudad que realiza el Ayuntamiento tras la petición de FICA. Y hoy, 12 de mayo, es el día de la fibromialgia, un día que se conmemora con el objetivo de concienciar a la población acerca de esta enfermedad que padece entre el 3 y el 6% de la población mundial. Dicha enfermedad es una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo. Desde la Asociación de Fibromialgia de Alcalá han organizado una amplia programación conmemorativa de este día durante toda la semana, terminando hoy viernes con un desayuno saludable, danza del corazón y lectura de manifiesto en el Parque Centro. Contamos con una cantidad de profesionales impresionantes, tanto en alimentación, que nos enseñan a qué debemos comer, qué no se debe de comer, porque hay muchos alimentos que lo que nos hacen es inflamarnos los tejidos y eso nos produce más dolor. Luego el tema del ejercicio físico, lo llamamos reeducación sensitiva, precisamente porque es lo que nos enseñan y nos educan a cómo sentarnos, a cómo estar, y a cómo estirar estos músculos, porque lo que tenemos es como una especie de contractura generalizada en todo el cuerpo. Y llega el momento de conocer los estrenos de películas para este fin de semana. Terror, animación, son algunos de los géneros que llegan a la gran pantalla. Terejas, uno de los cuales fue Max. Ya no ha secuestrado a nadie. Si ella está con él, es porque quiere. Estoy dispuesto a ofrecerle 2.000 dólares para que traiga a Rachel de vuelta. Cuando mi esposo llegue aquí, intentará matarme. ¿Le pongo nervioso? No me gusta ni que me mientan ni sentirme utilizado. Llegó la hora de comprobar si eres tan bueno. ¿Y si lo más fácil para salir de esta fuera matarlo a usted? ¿Quién coño eres tú? Yo soy el del revólver. A la mayoría de los hombres les da miedo ganarte. Seguirás mis órdenes. Ve esta mano, Esteban. Ponga un arma en ella y será la mano derecha del diablo. Jeepers Creepers, el renacer de Timo Borenzola. Obligada a viajar con su novio, Lane comienza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano de The Creeper. Lane cree que se ha convocado algo sobrenatural y que ella está en el centro de todo. ¡Lane! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Siempre. Y por último, una película de animación de la mano de David Alox. Patty y la furia de Poseidón. La vida transcurre en paz en Yolcos, una hermosa y próspera ciudad portuaria de la antigua Grecia, cuando la población se ve amenazada por la ira de Poseidón. Una ratoncita y el gato que la adoptó ayudarán sin darse cuenta al viejo Jason y sus argonautas en su plan para salvar la ciudad. Pero la operación les llevará a enfrentarse a las criaturas más peligrosas de la mitología. Creo que es la más chula que me han elegido nunca. Está claro que me lo merezco. ¡Que te lo mereces! Oíd, os doy siete días para tallar una estatua de mí que sea tan bonita como la de mi hermano. Empieza la cuenta atrás. Vamos, chiquilla. Todos cuentan con nosotros. ¡Nos vamos, di aventura! ¡Perpetos! ¿Estás bien, Sam? Es una pérdida de tiempo, Patty. Hay que abandonar ya. Pero el destino de Yolcos está en nuestras manos. Tenemos que seguir. Todo irá bien. Viajamos con el héroe más grande de Grecia. ¡Al ataque! Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo el lunes. Gracias por estar ahí y feliz fin de semana. ¡Gracias!